Glor a Ti, mi Dios, en esta noche Por todas las bondades de este día Oh, guárdame y que Tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuántas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname, mi Dios, por Tu Hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en Ti, mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti, mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que de vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a morir para que pueda Por amor se entregó el salvador Por amor al calvario llegó Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar Ese amor Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar Ese amor Traspasado su cuerpo colgó Duros clavos de inclemencia y dolor Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Roja sangre su rostro bañó Roja sangre su rostro bañó Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Roja sangre su rostro bañó Roja sangre su rostro bañó Si fue Cristo o si fuimos tú y yo Pecador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que Él sin reservas Por ti cedió Jamás olvides Oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que por su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es quien perdona todas tus iniquidades Él que sana todas tus dolencias Él que rescata del hoyo tu vida Él que te corona de favores y misericordia Él que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Ama a quien tanto Sí, ama a quien tanto A ti te he amado A ti te he amado Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansía a encontrarte Ansía a encontrarte Bríndale honra Bríndale honra Él te da paz oh alma mía 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 Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras, pestidencia y dolor A un ángel en el cielo se le llegará hora De derramar las copas de la ira de Dios Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén Ansiosa espera antes que todo esto acontezca Que haya en las nubes Cristo aparezca Y ella en victoria se irá con él Este mundo camina Hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él Y aquel que se quedare por su desobediencia Sufrirá la inclemencia de la ira de Dios Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén Ansiosa espera antes que todo esto acontezca que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él La, 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 la... La, 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 la... Difícil es, Señor Jesús, vencer las luchas y la tentación Sin tu poder, eterno Dios, el enemigo tiene la ocasión No dejes, pues, oh buen Señor, que ande en el mundo sin tu bendición Que es para mí tu galardón y enorme escudo de mi salvación Que es para mí tu galardón y enorme escudo de mi salvación Quiero vivir por siempre allí, donde tu amor no amará Donde tu nada siempre será para los salvos la felicidad Por eso, oh buen Señor, quiero decirte con el corazón Qué débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón Qué débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón Quiero vivir por siempre allí, donde tu amor no amará Donde tu amor no amará, donde tu amor no amará Donde tu amor no amará, donde tu amor no amará Donde tu amor no amará, donde tu amor no amará Para los salvos la felicidad Por eso, oh buen Señor, quiero decirte con el corazón Qué débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón Qué débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón Que débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón En lugares celestiales su protección me dio, antes de la creación el plan fue hecho, por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria, y sentó en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Música Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Música Sé yo que el Señor me dio, de vida eterna, escogido fui de Dios. Música Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Música Música Yo solo espero ese día. Música 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 Viene la negra noche con su pavor Por valles y collados por los zarzales En busca de su ovejaba el buen pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú, eres tú esa oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Desde aquí escuché tu queja Que he venido a buscarte y conmigo llevarte al revir Va despertando el alba y en sus raudales Brota un canto de vida, luz y color Por sendas espinosas, por los preñares Buscando aún su ovejaba el buen pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú, eres tú esa oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Desde aquí escuché tu queja Y he venido a buscarte y conmigo llevarte al revir La oveja perdida que busca el pastor Unzantes los abrojos del camino Nos vienen fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará Que importa que hayan siempre adversidades La mano del Señor no podrá ser nuestro hogar La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas El Señor en rosas todas cambiará No temas que el Señor te ayudará No temas que el Señor te ayudará No temas que el Señor te ayudará No temas que el Señor te ayudará